Música 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 ¡Como dice! ¡Qué te entreteneo! ¡Y corazon de Dios! ¡Qué te entreteneo! ¡Un un paso, un paso! ¡Y ser! ¡Qué te entreteneo! ¡Qué te entreteneo! ¡Qué te entreteneo! ¡Qué te entreteneo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Hey! Venís a mí, a mi odierta y siento a los viesbistas Pensáme a pegarse en el reto Pensáme a pegarse en su pieza Pensáme a pegarse en mi pieza Su nombre era conocida Pensáme a pegarse en el reto Pensáme a pegarse en el reto Pensáme a pegarse en su pieza ¡Suscríbete al canal!